Te comenté que pareces una mantis religiosa sexy Siempre que bebes alcohol Lo maravilloso de la mantis religiosa Es que devora a su pareja ¿Y cuál es tu punto? Sírvete el postre Gracias, ya comí un pie ¿Sabes qué? Ya me harté ¿A dónde vas? Me marcho Pero no puedes Te necesito ¿En serio? Sí Tú me trajiste ¿Sheldon? ¿O dices algo bonito del corazón? ¿O esto terminó? Muy bien Siéntate Amy Cuando veo tus ojos Y tú ves los míos Todo se siente algo extraño Porque me siento Más fuerte Y débil Al mismo tiempo Siento Ilusión Y al mismo tiempo Gran terror La verdad No sé lo que siento Excepto Que sé qué clase de hombre quiero ser Sheldon Eso fue hermoso Qué bueno Es de la primera película De Spider-Man Me gustó Genial ¿Ahora dividimos la cuenta? Ha preguntado Lo que pienso de ti ¿Y qué le dijiste? Le dije Hombre araña Le dije Lo mejor de Mary Jane Es Que cuando La ves a los ojos Y ella te mira a ti Sientes que tu Mundo Ya no es tan normal Te sientes más Fuerte Y débil Al mismo tiempo Te sientes aterrado Y al mismo tiempo Emocionado La verdad No estás seguro De lo que sientes Excepto que sabes Qué clase de hombre Quieres ser Sientes que has Alcanzado Lo inalcanzable Y que no estabas listo ¿Eso dijiste? Bueno Algo así dije